Madre mía, qué emoción, cómo me gusta esto. Mariquita, es el momento de que te quites la máscara. Así que todos, por favor, quítatela. ¡Quítatela! ¡Quítatela, quítatela! ¡Quítatela, quítatela! ¡Mónica Carrillo! ¡Bravo! ¡Lo sabían! ¡Lo sabían! ¡Qué fuerte! Mónica Carrillo, por favor, te has visto. Mónica, Mónica, Mónica. ¿No te acordabas de mi cameo? No puedo retener todo, es imposible. Yo no sé si ha sido el cospedalo de Merkel, también te digo. No me acuerdo, no me acuerdo. Y esa voz, Mónica, esa voz. Pero esa, por favor. Primera vez que canto en público. Casi la primera vez que canto. Una mujer del Renacimiento, pero qué maravilla, por favor. Eso es increíble. Y ojo, fíjate qué fan soy, que los micro cuentos, de Twitter y las novelas y todo. Es verdad, es verdad. ¿Cómo te has liado? No lo sé, me han convencido, pero yo pensé que nunca lo haría. Es que, de hecho, estará muchas personas que me conocen diciendo, ¿pero qué hacen? Porque hubieran dicho que nunca. Es que yo misma. Mónica ha nacido una estrella. ¡Que lo sepas! No, y que despistaba mucho, que ha cantado muy bien. Es verdad, eso ha despistado. No, y sobre todo lo de Adele. Yo desde aquí pido disculpas a Adele únicamente. Qué va, qué va, qué va. Pero si te pones, te pones. Digo, pues está igual. Me gusta la canción. Yo creo que no estaba viendo la tele hoy. Hoy no nos ha visto. Todo lo contrario. Ha sido un placer, ha sido un lujo. Nuestra primera invitada en Más Single. Así que le damos un aplauso grande a Mónica. ¡Mónica! ¡Gracias, Mónica! Acá, Mariquita. Aquí es Mariquita. Te llevo todo, ¿no? Todo, sí. Muchas gracias, Mónica. ¡Gracias por venir, Mónica! ¡Gracias, hasta siempre! Increíble, la primera sorpresa. Lo más. Lo supe, ¿eh? ¡Pero bueno! ¡Tremendo! No os lo esperabais, ¿eh? Y cómo cantaba, y cómo cantaba. Ha sido maravilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!